hola bienvenidos una vez más a mi canal tu canal yo soy mia rodríguez y esto es 7 lugares en el mundo prohibidos para visitar en el número uno tenemos a poveglia italia es una pequeña isla cercana a venecia mundialmente famosa por su oscuro pasado a finales del siglo 18 se convirtió en una estación de confinamiento para los infectados de la peste bubónica no sólo muchas personas enfermas eran enviadas aquí sino decenas de miles de cuerpos de víctimas que ya habían fallecido desde 1922 hasta 1968 la isla estableció un hospital psiquiátrico donde se dice se realizaron experimentos y lobotomía hoy en día está prohibido acceder al lugar por las visitas en el número 2 se encuentra área 51 en estados unidos probablemente sea el lugar prohibido más famoso del mundo ubicado a unos 200 kilómetros de las vegas es una base militar que desde los años 50 ha desatado una gran cantidad de teorías y mitos sobre la presencia e investigación extraterrestres en estas están restringida que aunque se habla de ella a nivel mundial su existencia sólo ha sido admitido oficialmente unas pocas veces en esta década hay tour guiados para ver la zona del desierto donde se encuentran pero por supuesto la entrada a la base está totalmente prohibida se dice que en los límites de la base existen cámaras que supervisan cada ángulo posible o que hay ascensores en las carreteras cercanas en el número 3 tenemos a la bóveda global de semilla de svalbard noruega cerca de logio vayan la capital de las islas svalbard se encuentra este depósito diseñado para guardar muestras de semillas provenientes de todo el mundo para usarse como recurso de emergencia en caso de que ocurra una catástrofe global tiene espacio para guardar más de 4 millones de muestras conformadas por 500 semillas además de estar restringido es un sitio al que difícilmente podrían llegar se instaló en una montaña en la zona más setentrional a la que se puede llegar en un vuelo comercial con gusto con uno de los climas más desafiantes en el número 4 se encuentra el club 33 en eeuu el parque de disneylandia en anaheim california esconde un restaurante conocido como club 33 en un sitio planeado por el mismísimo wal disney para recibir a invitados distinguidos el no pudo verlo pues el club 33 abrió sus puertas después de su muerte hoy en día quienes desean obtener acceso deben pagar 25 mil dólares como pago inicial y 10 mil dólares anual por membresía se dice que se puede permanecer hasta 14 años en una lista de espera para poder entrar los miembros del club tienen una tarjeta de identificación una clave secreta y están registrados en una base de datos biométricos en el número 5 se encuentra cueva de las caos en francia este sistema de cuevas ubicado en el departamento de dordoña forma parte de una designación como patrimonio mundial de la unesco descubierto en 1940 las cuevas son invaluables para el arte prehistórico pues muestran alrededor de un centenar de figuras animales altamente detalladas se calcula que tienen más de 17 mil años de antigüedad alguna vez estuvieron abiertas al público pero el sitio debió cerrar definitivamente en 1963 a causa del daño que las obras rupestre presentaban por las enormes cantidad de visitantes desde entonces se han construido réplicas para conocerla de cerca esta maravilla actualmente existe un centro de visitantes con representaciones digitales y salas 3d sin embargo nadie puede entrar al sistema de cuevas original para verlas en el número 6 tenemos a bohemia grove en eeuu es un terreno ubicado en un bosque de secuillas a 40 minutos de la ciudad de santa rosa california pertenece al bohemian club una asociación privada y exclusiva para hombres cuya lista de miembros ha incluido presidentes de eeuu como richard nixon ronald reagan según a multimillonarios políticos y celebridades es un sitio restringido donde cada julio se lleva a cabo un retiro de dos semanas para quienes forman parte del club ahí se relajan beben y asisten a espectáculos por supuesto abundan las teorías conspirativas alrededor de la reunión además se dice que aquí se discuten temas políticos de actualidad que afectan a toda la población número 7 isla quemada grande en brasil esta isla ubicada a 32 kilómetros de sao pablo tiene la mayor concentración de serpientes venenosas en el mundo de hecho se estima que en algunas zonas de este pequeño territorio hay una serpiente por cada cuatro metros cuadrados por eso se trata de un sitio restringido por el gobierno de brasil pero la peor de todas es la llamada bofros insulares o víbora de lanza dorada especie que únicamente puede encontrarse en la isla su veneno mata a una persona en menos de una hora y es tan fuerte que puede derretir la piel la población la población de bofros insularis ronda entre 2000 y 4000 ejemplares bueno mi gente esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el nuevo vídeo espero me regales un like me lo compartas y si aún no te has suscrito al canal te invito a suscribirte a darle like a activar la campanita para que cada vez que suba un vídeo les llegue la notificación